Hola, ¿qué tal? A todos los oyentes de Vírgola, soy Carlos Marín del Grupo Il Divo. Os invito a todos a venir el día 11 de agosto en el Tone Brasil para ver mi concierto solitario con la artista invitada a Innocence. Vais a ver un espectáculo fantástico con 20 músicos, 12 bailarines y va a ser una noche inolvidable. Un beso muy grande. Hechos.